Si conoces la realidad social-política y si conoces lo que está pasando en este momento y lo que pasó en España el 15 de mayo, es lo que más sentido tiene en este momento. El movimiento español se convirtió en internacional y hemos salido a Europa. Vamos a llamarla Revolución Europea. Y más que otra cosa, vamos difundiendo el mensaje, lo que vamos aprendiendo. Aprendiendo y difundiendo a la vez. Es muy interesante. Y ahora aquí entonces, porque ha llegado también en México, eh, la voz. Porque yo estuve allá. ¿Cuándo llegó? ¿En qué mes se llegó? ¿En qué mes? En octubre, el 15 de octubre se hizo también allá. ¿El 17 de octubre? ¡Oh, sí, lo vi, lo vi! ¿El 17? Estamos tratando de hacer esto, ya, bueno, de pronto, de pronto, de pronto, de pronto, de pronto, de pronto, de pronto. Se dice lo mismo, es percioso en México. Estamos desahoyando, ¿qué es? Bueno, bueno, cocinando, ¿qué estás cocinando? Estamos cocinando, eh, esto es brócoli, creo, con pasta, eh, patatas, también, bueno, a otro lado son dos platos con patatas, y ensalada de fruta. Y básicamente lo que nos traen, hay que cocinarlo, combinarlo de alguna forma, para que coma toda esta gente. ¿Y esta gente quién es? Pues son españoles que salieron de España, franceses que se unieron a las marchas. Cuando llegamos a Bélgica se unieron los belgas, y ahora estamos con italianos, y vamos para Grecia. Y entonces iremos ya con italianos, es increíble, y nos encontraremos con alemanes en Grecia. ¿Y tiene un objetivo o algo específico? Por supuesto, sí. El primer objetivo es buscar una forma de vida diferente. Estamos explorando. Eliminamos todas las normas, y buscamos acuerdos entre nosotros. ¿Qué es lo que más sentido tiene para una sociedad sostenible? Y esto significa que decidimos mucho, y nos equivocamos, aprendemos, y vamos eligiendo. No somos antisistemas normales, no somos antisistemas. Somos gente que cree que el sistema está cambiando, y que podemos relacionarnos de otra forma. Ya sea con el dinero, ya sea con las personas, ya sea con todo. Entonces estamos demostrándolo, y aprendiendo. ¿Y sobre el dinero alternativo, qué opinan? Son pasos que yo no daría. Es como ponerle parches de cuero nuevo a odres viejos. El problema no es el dinero, ni qué moneda utilices. El problema es la filosofía del dinero. Tenemos que aprender a cambiar eso dentro de nosotros. Y estamos haciéndolo. Es increíble, estamos haciéndolo. Pero no piensa que un dinero sin intereses podría cambiar. Porque yo pienso así, ¿eh? Porque el problema no es el dinero. Es el interés del dinero. Porque una medida de valor la necesitamos. Sí. Así que un dinero del pueblo podría ser una respuesta ya. Una solución parcial. Pero entonces la raíz del problema, ¿dónde está ubicada la raíz? La raíz, años de malas costumbres. Es haber hecho caso a unas normas hechas por hombres mediocres. No es el asunto del interés. No es algo que tenga sentido y me da las razones. Y empiezas a ver. El asunto del dinero, de yo hago algo y recibo dinero inmediatamente. Es algo... Podemos avanzar. Creo que hemos avanzado. Por lo menos que estamos aquí, vamos avanzando. Hacemos las cosas ya sin dinero. Y... Trueque. Estamos haciendo muchas cosas. Y intentamos también buscar el placer en ello. No hacer nada que no nos... No nos... Que no nos beneficie. ¿Por qué sacrificarte? Ponte en tu parte. Haces puérdate. Pero no te sacrifices. Haz algo en lo que creas. Haz algo en lo que sientas. Si no, lo pudres todo. Si cocinas por dinero... Lo pudres todo. No vas a cocinar tan bien como cuando cocinas porque... Quiero que esta gente coma. Esa es la distinta filosofía. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Claro, eso es un avance muy grande. Nosotros damos este paso y pondremos un poco la vanguardia si se da este paso finalmente. Pero proponemos esto. Y la gente los ve, se junta, también hace cosas sin dinero. Bueno, es... Que también un pase mediado podría ser el banco del tiempo. ¿Conoce? Lo conozco. Conozco pueblos que han intentado funcionar así, pero crean conflictos también. Pero es que porque hay que dar el paso filosófico antes. Hay que dar el paso dentro de uno mismo. El cambio de moral. Hay gente que cree que su tiempo vale más que el de otro. ¿Sabes? Porque yo tengo más técnicas, entonces aprovecho más el tiempo. No, si el esfuerzo es el mismo y encima buscas el espíritu, ¿qué más te da cuenta valga tu tiempo? O sea, disfruta cada momento, cada piloto. Sí, el cambio tiene que ser hecho antes. Eso es. Y después... Antes que estos... Son parches, como ya digo. Busca, busca, dentro de mí, una sociedad, una comunidad que crea en el cambio, que crea en el cambio personal. Personal, antes que los sistemas. Luego ya deberíamos que sistemas de forma. Pero vamos a ir avanzando sin antelarnos en cosas. Y la cosa, de momento vamos muy líquidos. O sea, escuchamos esas teorías, yo conozco esas teorías, tengo algunas de primera mano. Las hemos probado. Pero lo que está haciendo aquí es algo más que va más allá. Que de estas suficientivas de cuentas económicas simplemente. Eso es más total, es un cambio más total. Y a la vez hay gente aquí que no sabe avanzar, que también está anclada en ser antisistemas normales. Y cosas así, pero bueno, les tenemos a... Vamos, a ver si vamos más o menos, esta cosa. Yo también tendré mis límites. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Si quieres decirlo. O si tienes un sobrenome. ¿Has comido? ¿Quieres comer algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Estamos esperando para más y puedes esperar mejor. Vale, mejor, vale, mejor. Vale, es una ensalada de frutas que está a medias. Viene la chica ahora y la acaba de preparar, ¿sí? Bueno, un último mensaje para despedirte. Esperanza, esperanza, mucha esperanza. Y sé dónde estés. Perdí donde estés, agrapa donde querrás que estás. En realidad tienes mucho más libertad a la que crees. Abre, abre, abre todas las posibilidades. No te empujes en el programa. Busca soluciones. Y juzgarte con personas que puedan ayudarte y que tú puedas ayudarles a ellos. ¿Cuál es tu lugar? Busca tu lugar en el que puedas aportar algo. Estamos en el paro, estamos tal. De repente podíamos estar en casa perdidos, pero de repente hemos salido de la calle. Hemos encontrado unos a otros que podríamos ayudarnos unos a otros. Y eso es lo más mágico que es que nos han metido aquí. Lo más increíble. Desde donde estés, me da un abrazo. Chao. Desde Roma, 15 de enero, 2012 ahí. Y hasta San Giovanni con San Francisco de Assisi. Adiós. Chao. Chulel, turismo, antú, osvaldo, gráfica maya. Si se pudo y si se podrá y si se puede. Chao. Luz y fuerza del pueblo.